Tu mis hijos y enemigos Tienes traiciones Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no va a sanar En el suelo te hago como una basura Yo me quito hasta el nombre de hoy Mi palabra de honor Quiero que en mí no te burla Yo te juro por todo lo que ha sucedido Que te haré mentirás de este mal que me ha seguido Y no me quiera que no descansar Que andaré de mis pies y ensocaro por el río Ya verán, reaccioneros Lo van a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena Y por la mala soy mejor No quisieron ser buenos Y ya ves lo que resulta Ay, yo no quise ser malo Pero tú, tú quieres la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho lloré que me quieras Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar los manos antes Voy a hacer que tú y cada mi vida Perdón y mil flores, amor Delante de tu amante ¡Bravo, bravo, bravo!